Tras sufrir una emergencia médica al conducir, el chofer de una pipa de agua perdió el control de su unidad, subió a la banqueta y derribó una luminaria y por poco un poste de energía eléctrica. Alrededor de las 13 horas con 30 minutos, José Sena Verduzco, de 55 años, conducía la pesada unidad con placas FA0640B sobre el boulevard Ramos Arispe con dirección al norte, cuando a la altura del entronque del aeropuerto José Guadalupe tuvo el accidente. Testigos dieron aviso al sistema de emergencias 911, el cual fue atendido por personal de protección civil, quienes trasladaron al chofer a la clínica número 2 del IMSS, debido a que sufría de hipertensión arterial y tenía la glucosa elevada. Elementos de policía municipal de Ramos Arispe abanderaron el área para prevenir otro accidente y quedaron a la espera del personal de la Comisión Federal de Electricidad para realizar las labores correspondientes. Con imágenes de información de Brenda Basaldúa para TeleZócalo. Gracias.